Mariana Torres de Sustainable Brands, así que vamos a compartir la nota que hizo Nadia con Mariana. Vamos a recibir a Mariana Torres para hablar de este gran evento que se viene en el Teatro Solís. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayuno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder contar lo que estamos haciendo. ¿De qué se trata este evento? Se trata de la tercera edición de un evento global que se llama Sustainable Brands, que está en inglés porque fue creado en Estados Unidos, es una comunidad de aprendizaje e inspiración que lo que busca es poner en el centro del debate, empezar a conversar sobre cuál es el rol de las empresas y de las marcas en la construcción de un mundo sustentable y que pueda generar los cambios tan necesarios que estamos necesitando para poder restaurar el planeta, restaurar las comunidades. Ese es un poco el objetivo, que las empresas tomen conciencia de la importancia que tiene esta temática. Sí, el objetivo principal está dirigido a las empresas, pero bueno, más allá de las empresas, todos somos personas, entonces esa palabra que decías tú, conciencia, la usamos siempre y buscamos ampliar esa conciencia para, bueno, una vez que tomamos la conciencia de cómo las cosas dañan o no dañan, ¿no? Cuando tomamos una acción que puede restaurar o que puede dañar tanto el ambiente como a las comunidades como a las personas, bueno, ya lo vamos a tomar desde otra dimensión y eso lo vamos a aplicar en toda nuestra vida y en las empresas también. ¿A qué público está dirigido específicamente y cómo se puede hacer para asistir? Está dirigido a un público en general, vienen muchísimas personas que no son de empresas, pero bueno, también para las empresas, para las marcas, para todas las organizaciones y ONGs que nuclean y que trabajan, porque hablamos mucho de colaborar para regenerar y esto se hace en alianzas y se hace en trabajo y se hace juntos, entonces está abierto para todos. Muchísimas gracias. Por favor, agradecer a ustedes, los esperamos.